Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo video. El día de hoy nos encontramos acá en el lago de Coatepeque. Miren qué preciosos. Está bien bonito y se respira una gran paz y tranquilidad en este lugar. Venimos a hacer un mandado por acá cerca y dijimos hay que pasar al lago y estando acá pues se nos surgió la idea de hacer este video ya que muchas personas me han llamado por teléfono pidiéndome consejos porque se quieren venir para El Salvador. Más que todo son mujeres las que le han llamado. Sí, que me han llamado y que se quieren venir. Entonces nosotros queremos tomar a bien al hacer este video para darles unos consejos si ustedes piensan venirse a El Salvador. Entonces les vamos a dar unos consejos. Si ustedes han pensado venirse, piénsenlo muy bien como yo les he dicho siempre. que lo más importante es tener una casa donde vivir porque si ustedes no van a pagar donde vivir, no van a pagar alquiler. Nadie lo va a sacar de la casa. Ajá, nadie lo va a sacar de ahí. Entonces eso es muy importante, es el primer punto y tienen que pensarlo muy bien, tómense su tiempo, piensen de qué van a vivir cuando vengan. Porque hay personas que dicen en El Salvador, pues allá no se trabaja como en Estados Unidos, en otros países se trabaja porque aquí sí se paga renta, dicen las personas, pero también aquí en El Salvador si uno no tiene donde vivir también se paga renta, los salarios de El Salvador son bastante bajos. Entonces todo eso tienen que tomarlo en cuenta ustedes y lo más ideal es que pongan un negocio. Sí, también otra cosa va, porque a veces la gente por tener un poco más de comodidad busca adquirir terrenos en zona céntrica o zona muy poblada, carísima. Nosotros pasamos preguntando por un lote ahora en una zona privada, 50 mil dólares de 10 por 20, es un zacate. Sí, carísimo. Está carísimo. Demasiado. Y hay lugares donde venden ya casitas en 45 mil dólares. Y 48 mil dólares cerca de por ahí. Bien cerca. Entonces lo que también platiqué con usted hace un par de días, de que conozco unos lugares donde hay gente que vivió en Estados Unidos y han hecho unas mansiones. Sí, y les vamos a ir a hacer un día de esos. Ajá, un video ahí, Berni. Para que les vean. Hay la gente que también en los cantones o en las zonas rurales hace varios años los terrenos estaban baratos y de hecho creo que todavía son más baratos que comprarlos en la ciudad. Entonces han subido pero tampoco siguen siendo más baratos que en las zonas de ciudad, ¿verdad? Ajá, ya en las urbanizaciones los terrenos son bastante caritos y en el campo la vida es bien bonita. Lo único que es de analizar bien de que si uno va a adquirir algún terreno en una zona rural, tiene que tener por lo menos un vehículo 4x4 o una camioneta. Porque no lo va a dejar parado. Sí, que no lo va a dejar parado. Porque cuando uno vive en el campo las calles son bastante malas y hay personas que viven más lejos de la carretera, otros más cerca. Nosotros gracias a Dios vivimos cerca de la carretera, no está lejos de la carretera. Ajá, ese lugar que yo les comenté, vamos a hacer un video primeramente Dios. En ese lugar tienen suficiente agua, han hecho piscina, tienen unos miradores y lo han hecho como turístico porque la gente puede llegar, paga por la entrada, disfruta del ambiente y aparte de todo eso tienen como servicio de comida. Ajá, y eso es lo bueno porque tal vez esa persona en Estados Unidos, porque la mayoría de personas que viven ahí le dijeron a usted que han estado en Estados Unidos y otras que viven en Estados Unidos y tienen su casa aquí y gracias a Dios pues tienen la oportunidad de poder viajar. Entonces, para las personas que no pueden viajar a El Salvador, que no tienen un estatus migratorio legal en Estados Unidos porque es tan difícil poder tener documentos en Estados Unidos. Las personas que tienen la dicha de poder venir acá a El Salvador, ellos saben perfectamente cómo está la situación aquí en El Salvador. Ajá, porque de igual forma, la gente puede tener una casa, pero si no tienen un colchoncito con que comenzar, uno de sus 20 mil dólares en un par de meses se lo pueden gastar porque sinceramente la canasta básica está bien elevada. Pueden tener casa, pueden tener casa, pueden tener casa, pero si en determinado momento necesitan de una consulta, necesitan de, hay niños, ¿verdad? Sí. También. Sí, y la consulta en El Salvador no es barata. No es barata. No es barata. Ajá, entonces por lo menos alguien puede decir, me voy a ir para El Salvador, ya tengo una casa, pero llevo unos 25 mil dólares. Pero a 25 mil dólares se le van a ir bien rápido. Rápido. Entonces tienen que tener en mente ya en qué van a invertir para generar porque no pueden venir solamente a decir, ya me voy. Eso lo pueden decir las personas que ya dieron su vida útil en Estados Unidos y están retirados. Ya están retirados. Entonces ya ahora aquí vienen a disfrutar e incluso pueden pasar una limitación sin dado caso porque si ponemos a pagar energía eléctrica, pagar agua potable, internet, gasolina y cosas así pueden ser que en realidad sientan una limitación. Sí, porque cuando uno está en Estados Unidos y piensa regresarse, ese es mi consejo que yo les doy. Piénsenlo bien porque aquí en El Salvador también se trabaja. Porque si ustedes no trabajan y tienen casa, no van a tener para pagar los recibos, no van a tener para la comida, si se enferman, no van a tener para ir al doctor. Entonces todo eso tienen que pensarlo si tienen niños también, ¿verdad? Sí, sí, y es una decisión que yo pienso que deben de pensarla muy bien porque a ustedes es cierto, yo he visto cuando le han estado llamando, pero siento yo de que es así como muy difícil dar una opinión o animar a alguien para que se venga, ¿verdad? Porque sinceramente puede hacer que esa persona pueda ver a otra persona que le ha ido bien. Pero no a todos nos puede igual. No, a todos nos puede igual. Dependiendo también la capacidad de cada quien, porque a veces miramos que a la otra persona le va bien, pero también para llegar ahí ha sufrido esa persona. Y a veces lo sufrimiento pues no lo vemos. De esa persona los sacrificios, de levantarse temprano, de ir a lugares lejos, porque a veces les queda lejos donde tienen que ir a trabajar, porque tienen su negocio. Como las personas que viven en el campo y tienen su negocio en la ciudad, se levantan temprano porque tienen que ir a generar el dinero. Hay otra cosa bien importante, ya que tocó ese tema, es bien importante también que pueda decir, voy a poner un negocio, pero venirlo a poner ya estando aquí en El Salvador. El Salvador, hablamos de una persona que no tiene la oportunidad de regresar. Ajá, entonces legalmente, entonces si esa persona viene y dice voy a ir a poner un negocio, a veces no todos los negocios dan dinero o va bien. Les puede ir bien o no les puede ir bien. Y los negocios no van a dar de la noche a la mañana, también eso ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Que los negocios vienen a dar bien a los seis meses o al año. O al año. Y a veces solo es invertir y invertir y invertir y no se miran las ganancias. Por eso tienen que saber qué tipo de negocio ustedes van a poner y no tener solo un plan de negocio en la mente. Tener por lo menos de dos a tres planes de negocio y tratar de tener dinero para poder poner, digamos, si no le dan un negocio, poder poner el otro tipo de negocio. Entonces eso es muy importante de que ustedes lo tomen en cuenta. Porque no es fácil venir a El Salvador, comenzar de nuevo, es bien difícil. Es difícil, porque en Estados Unidos las personas que viven allá están acostumbradas a vivir ese tipo de vida. Entonces al venir a El Salvador, acá es otro estilo de vida, hasta la comida cambia. Hasta el sazón es diferente. Cuando ustedes están allá, el sazón de la comida lo encuentran diferente. Al llegar acá es muy diferente, se lo digo por experiencia propia. Otra cosa también, que si tienen niños pequeños, ellos están acostumbrados a otro tipo de comida allá en Estados Unidos. Y la comida de El Salvador es muy diferente. Aunque uno allá en Estados Unidos prepare los quiso de acá de El Salvador. Los huevitos. Pero acá en El Salvador es otro sabor, como les dije. Entonces tienen que tener la mentalidad, como dice el dicho, hay que echar el cuero al agua y pensar siempre positivo y echarle ganas a la vida. Sí, porque hay muchas personas que están en Estados Unidos han trabajado duro. Sí, han trabajado duro. En construcción, en limpiar casas. Que usted me ha comentado que trabajo de eso. Sí, y no es fácil. No es fácil porque son trabajos duros, pesados, que al final del día termina cansada la gente, rendida. Y hay que llegar a cocinar, porque allá también los hombres cocinan. Y si son mujeres, tienen hijos, tienen esposos y hay que llegar a cocinar. Y es bien difícil, es bien difícil. Y yo los entiendo, los entiendo muy bien que cuando uno está lejos de su país, uno desea y añora regresar. Es bien difícil, pero piénsenlo bien, piénsenlo, piénsenlo y piénsenlo muy bien. Y si ustedes regresan, sean conscientes de lo que están haciendo. Para que el día de mañana no se vayan a arrepentir. Y como les he dicho yo en otros videos, que El Salvador es tan precioso. Miren, ahora estamos en el lago. Ayer estuvimos en la playa y es tan bonito. Tiene paisajes hermosos, lugares bonitos. Miren, allá va un señor disfrutando. Es muy bonito. Yo sé que ustedes estando lejos extrañan, extrañan, se sienten, no sé, a veces con deseo de regresar. Con esa melancolilla, donde ven los videos. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por ver mis videos. Muchísimas gracias. Piénsenlo bien, porque si se vienen y no les parece la vida aquí en El Salvador, para regresarse a Estados Unidos, ustedes saben que el camino es bien difícil llegar hasta allá. Y tal vez quizás hay personas que se fueron jóvenes y tenían las energías. Las energías, como yo, voy a poner de ejemplo yo. Yo ya no tengo las energías para decir, me voy a ir a Estados Unidos y pasar el desierto. Yo siento que no, no voy a poder, porque yo ya no tengo las mismas energías, la misma capacidad que como cuando yo era joven. Incluso, ¿verdad? Que hay gente que ha venido. Y se ha ido de nuevo. Y se ha ido de nuevo. Unos han logrado llegar, gente que conocemos, y otros los han regresado, deportados otra vez, se han quedado gastados y enjaranados a veces. Sí, allá por mi casa, por mi cantón, por donde vive mi familia, igual habían personas que habían estado en Estados Unidos y se vinieron. Y ya estando acá, como que no les pareció, o incluso como hay gente que hacen planes y cuando ya vienen, tal vez el dinero que mandaron ya no existe. Casas que supuestamente estaban haciendo, no se lo hicieron como esa persona quiso. Entonces, deciden mejor irse nuevamente. Y hay una persona que en esa nueva travesía que él hizo, en el tren se cayó y quedó sin un brazo. Sí, piénselo bien. Piénselo bien si se quieren venir. Yo sé que aquí es bien bonito y uno donde quiera puede salir adelante, como yo se los he dicho en otros videos. Pero piénselo bien porque yo conozco mucha gente también que se ha venido a Estados Unidos porque no tienen papeles allá y tal vez ya están aburridos de estar allá. Pero ya la vida no es igual. Cuando uno se fue, era una cosa. Entonces ya en este tiempo todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Es muy diferente. Se lo digo por experiencia propia. Y no es fácil que ustedes vengan y quieran irse de nuevo. Eso es bien difícil. Sí, la idea de los videos, más que todo es para mostrarles, porque usted ha comentado su experiencia, que usted se sentía bien ver los videos, ver videos, y que antes era más difícil, ¿verdad? Sí, había menos. Había menos videos de la realidad de El Salvador. Y llevarles partecitas de El Salvador, creo que a las personas que están en Estados Unidos y no pueden viajar, les gusta. Sí, les gusta. Otra cosa también, los locales. Los locales están bastante elevados los precios. Nosotros la vez pasada íbamos a poner un negocio ahí en Sosonate, cerca de la terminal. Entonces valían 400 dólares un local chiquito, bien pequeño. Entonces también esas cosas tienen que irla viendo uno, porque no son baratos los locales aquí en El Salvador. Es que sí, si empiezan a poner un negocio, primero los negocios en una zona céntrica, en Sosonate, cuestan 500 dólares. Ajá, 500. 400 ya un poco más retiraditos. Pueden hallar de 200, pero no van a vender. Ajá, no pasa gente. No pasa gente. Y dependiendo de los rubros en los que ustedes quieran, pues siempre va a ser necesario donde hay más movimiento de gente. Ajá, porque si no, no van a poder vender. No van a poder vender, sí. Entonces hay muchísimas opciones donde la gente puede invertir. Lo único que debe tener una persona que esté, o tener personas de confianza que al inicio ellos velen por el interés de la persona que está en Estados Unidos. Ajá, de que le administren bien el dinero y que vean que, y donde ustedes vean que ya es un negocio sostenible y que les dejan un cierto porcentaje de ganancia, entonces ahí pueden tomar la decisión. Entonces sí, me voy. Pero también todo hacerlo legalmente. Sí, hay que... Hacerlo legalmente, porque entonces ustedes no van a hacer los sueños. Sí, tener un poder, mandarle un poder a las personas que se encarguen de poner, ah, incluso si es posible hasta inscribir el negocio. Ajá. Porque entonces ya se vería un negocio legalmente establecido con descuentos de IVA. Ajá, pero es bien difícil encontrar personas que les echen la mano, pues a veces la misma familia lo traiciona a uno, porque me han contado varias historias que la misma familia, pues a veces les ha quedado mal y no se diga a otra persona. Pero sí, posiblemente siempre podría encontrar personas de que... De buen corazón. Ajá, que encuentren y que puedan administrar ese tipo de... De finanzas. De finanzas, o incluso hasta para construir algo, es necesario que manden el dinero y que alguien se los administre, pero mostrando facturas, ¿verdad? El gasto, aquí está la factura. Y ahí es donde ustedes van a ver si la persona es leal o no. Ajá, entonces se considera de que es bien importante de que al principio ustedes tengan una persona que les sea de la confianza y que les administre bien el negocio, porque estando lejos... Se hace muy difícil. Se hace muy difícil de que logren hacer algo aquí. Sí, porque nosotros hemos conocido a personas que están en Estados Unidos y han querido poner su negocio aquí en El Salvador y no les ha ido tan bien, porque las personas a veces también mucho se aprovechan y todo eso también ustedes tienen que irlo viendo. Y hay gente también que son gente que son de Estados Unidos, ¿verdad? y se han establecido con negocios aquí en El Salvador y ya no deciden irse. Claro, han encantado El Salvador. Y hay personas de otros países también aquí en El Salvador, viviendo aquí en El Salvador. Y eso es bien bonito cuando uno se encuentra a otra persona de otro país, no importa del país que sea. Ajá, porque hemos tenido conocimiento de gente, mucha gente de Cuba está viniendo al país. Sí, y también gente de México aquí en El Salvador. Aunque ustedes no lo puedan creer, aquí en El Salvador cuando nosotros hemos ido a la Embajada de México, allá uno se da cuenta de que hay bastantes personas de México viviendo en El Salvador porque les va bien. Es que incluso si uno va al mercado, a cualquier mercado, siempre dicen la gente, allá donde los chapines hay, donde los chapines. Entonces son los de Guatemala que vienen a poner negocios aquí en El Salvador, más que todo como dulcerías, especias, y no digamos la verdura que tienen. Cosas electrónicas. Cosas electrónicas. Y que venden por mayoreo. Ajá, entonces, y no digamos en El Salvador que hay muchos chinos vendiendo cosas electrónicas. Sí, no, es que hay mucha gente de otros países, porque a veces nosotros platicamos que porque gente de otros lados se les hace fácil. Y a veces nuestros compatriotas que están lejos les cuesta bastante. No sé si no les echamos ganas nosotros. O tienen buenos conectes ellos. No sé qué pasa. No, lo que pasa es que también quizás es que los propios dueños son los que andan buscando dónde establecerse. Y también tenemos que perder la vergüenza. Porque a veces, porque nos da pena vender, no salimos adelante. Sí, es que la cuestión, como hemos visto libros o videos, donde dicen que a veces en ciertos países se encarga de que la gente tenga un título. Ajá. Pero sinceramente, lo que en realidad vuelve rico a una persona son los negocios. Sí, porque un empleo nunca lo va a volver rico aún. ¿Sólo va a ser para mantenerse? Ajá, solo va a ser un salario, digamos, que la gente va a tener, que va a estar esperando el día de pago para que le den su salario. En cambio con los negocios a mí me gusta porque uno recoge más rápido el dinero. El dinero. O no se queda sin dinero. Ajá. Ahí está, que hoy venden, pero mañana compro, pero ya pasado mañana tengo otra ventesita y ya así estamos. Sí, así es bien bonito. Y esa es la experiencia muy propia, ¿verdad? Porque usted no había vendido, yo sí había vendido. Sí, y yo, eso yo nunca se los he dicho. Cuando yo comencé a vender por primera vez, yo me sentía mal. Se estresaba. Yo me estresaba. Bueno, les voy a contar, yo me estresaba, me estresaba tanto que yo, yo no quería vender. No quería vender y soy sincera en decírselo. No porque no, no quería porque, este, no me gustaran los negocios, pero yo no estaba acostumbrada a vender. Y hay personas a veces que son meras complicadas. Sí, lo que pasa es que como no todo es color de rosa, ¿verdad? Siempre hay cosas, por ejemplo, si usted va a vender un pantalón o va a vender ropa, que de repente puede llegar alguien a decirle, mire, fíjese que el pantalón a la primera vez se me destiñó, o mire, fíjese que el pantalón era talla tal y me salió talla tal, que no me quedó. Y entonces nosotros, este, como les comenté en el video que hicimos hace unos meses atrás, que nosotros comenzamos a vender audífonos. Cosas electrónicas. Y hay personas que son un poco tramposas, les podemos decir, de que, le pueden decir a uno que la mercancía salió mal, y cuando uno le dice, este, tráigame, la voy a revisar, y, este, si uno ve que en verdad está defectuoso el producto, nosotros, este, lo cambiamos. Y, este, ya ahí solo ganas de molestar a veces a las personas, y cuando uno le dice que le lleven las cosas para revisarlas, porque ellos piensan de que uno no va a ver el producto y quieren que uno les regrese el dinero o el producto y ellos no regresar lo que han comprado. Lo que pasa es que también hay veces gente que compra las cosas y no las sabe usar, o no sabe, este, cómo decirle, cómo, porque en el caso de nosotros los audífonos eran inalámbricos por medio de bluetooth, se tenían que vincular uno con el otro, el A con el B, y a veces la gente no lograba vincularlos y decían de que estaban malos, y eso era lo que a usted la desmotivaba, porque le llamaban, mire, fíjate, los audífonos, solo uno me enciende. Y entonces, a veces nos tocaba nosotros explicar, porque de igual forma usted quería quedar bien o que no hablaran mal de usted, ¿verdad? Por eso a veces nos tocaba ir hasta donde lo habíamos vendido e irles a enseñar, y era parte de la pérdida, pero porque gastábamos en gasolina. Sí, el producto estaba bueno, pero las personas eran que no lo podían utilizar bien, y lo que yo, después, ahí es una estrategia, mandarles un video, cómo vincular los audífonos, porque para mí era bien estresante. Sí, entonces, la cosa es saber cómo llevar, qué ideas, en qué ideas emprender, qué negocio poner, y... No quedarse de brazos cruzados uno, porque si uno se queda de brazos cruzados, entonces no va a tener ni para comer uno. Sí, porque de igual forma no puede estar esperanzado a uno a que va a recibir ayuda, ¿verdad? Sí. Aquí en El Salvador es bien difícil. Es bien difícil, porque uno tiene que luchar para salir adelante, y es bonito vivir aquí, es bonito, pero sí tiene que trabajar duro uno para tener una vida digna uno aquí en El Salvador. Sí, porque por ejemplo, por lo menos nosotros, hoy andamos acá en El Lago, estamos como en línea divisoria entre Sonsonate y Santa Ana, pero para venir acá, si no tenemos transporte, tenemos que echarnos casi todo el día para hacer eso. Y el carro es bonito, pero tiene que pasar uno a echar gasolina, entonces gasta. Entonces, la idea no todo es como quien dice, es color de rosa, que ay, bonito, porque quiero irme para El Salvador, porque quiero andar de lugar en lugar, pero sí, se gasta. Entonces, por eso es siempre estar generando, estar generando dinero, generar dinero, y es bonito porque a veces se puede generar dinero sin estarse asoleando. Ajá. Así como está asoleándose ahorita, que está el puro sol. Pero lo hago con mucho gusto. Y sé que hay muchas personas que me tienen mucho cariño. Les quiero dar gracias a cada uno de ustedes que ven mis videos. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho, mucho, mucho. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Sé que me miran de diferentes partes del mundo. Gracias por el apoyo que me dan. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si les ha gustado, regálenme un me gusta y nos vemos hasta la próxima.